Vení, ponete cómoda, quiero que me escuches y que junto conmigo aceptes que esto se terminó. Y no quiero pensar que nos valió nada, no hubo nadie quien amara tan, ahora entiendo claramente Juan, terminemos con la cadena, tu es amor, por esos días, llenos de sueños, por la sonrisa. Que no volverán por ese beso, que estuvo a punto de matar, seamos cuerdos, un momento, por los recuerdos. Que, que, que quiero que pases en silencio, vayas tomando asiento, debemos dejar claro porque igual que tu no siento. El mismo amor que ayer sentía cada vez que nos besamos, hace un tiempo presentía que esto estaba terminando. Lo que a mi me hace feliz, a vos no te hace reír, lo que antes compartimos hoy nos deja cicatriz. No soy actor ni voz actriz, nos fijamos ser feliz, ya no soy más para vos, vivo no sos para mi. En nombre de este amor, si algún día me quisiste, deja que corazón, huele que se sienta libre, por las noches, los días, por las horas. Las palabras, vayamos apagando lentamente nuestras llamas, te juro que es verdad, teme hoy me siento frío. Fue difícil confesar, pero con mis fuerzas te digo, que hoy te dejo en libertad. Fueron culpables tus celos, ya no quiero verte más, por eso desaparezco. Tenemos días, llenos de sueños, o la sonrisa, que no volverán por ese beso, que estuvo a punto de matar. Seamos recuerdos, un momento, todos recuerdos. Te agradezco por las cosas que ayer me soliste traer, las promesas se murieron, se hundieron bajo el mar. Y a la par se fue tu nombre con la historia que hoy nos da, con el beso del adiós que estuvo a punto de matar. Es obvio que mañana, tal vez ni nos crucemos, pero eso va a ser mejor, que cruzarte y tener miedo. De volver a estar con vos, y lastimarnos de nuevo, prefiero recordarte y estar sufriendo en silencio. Dicen que lo que empieza siempre tiene su final, que los cuentos son mentiras, no hay que dejarse llevar. Y hoy lo entiendo más que nunca, tal vez esto será un mito, pero admito que morí con vos. Y hoy solo resucito, creo que es de pendejos andar con resentimientos. Actuemos como cuerpos, terminemos bien lo nuestro. Ya no me de la espalda, quiero verte a la cara. Un momento y que digamos hasta siempre, como última palabra. Tal vez por tu astumbre, por los celos, por el amor que se hizo rutina. Cuenta saber, pero con lo visto todo esto se terminó, no sirve de nada, sigue piquiendo. Es mejor aceptarlo todo y dejar que el otro huele a donde quiera, o nos lleve dentro. Fue muy lindo amarte, soñar con vos, besarte y hacerte el amor. Pero yo hasta corazón, buena vida, te derreguen sentimientos, movimientos, tic-tic, romántico. Se sabe. Vení, ponete cómoda, quiero que me escuches y que junto conmigo aceptes que esto se terminó. Me duele tanto recordar.